Nos vamos con Pablito Costas, que está en la puerta del Instituto del Sanatorio Finoquieto. Pablito, te escuchamos. Sí, Susana, buenas noches. Así es, ya estamos en el Finoquieto, porque se cumplió una semana desde la internación de Guillermo Coppola. Recordemos que él había cursado por el COVID, se recuperó, y luego, tal vez por complicaciones derivadas de esta enfermedad, ingresó hace ya una semana por una fibrosis pulmonar, que lo tenía a maltraer, hablaba de mucho dolor. Bueno, la novedad es que la salud de Guillermo Coppola mejora, por lo menos los últimos días, desde el martes, había estado en terapia intensiva y ahora fue trasladado a terapia intermedia, donde ya hace prácticamente 24 horas. De todas formas, sigue asistido con oxígeno, no con respirador, sino con esa bigotera que le dicen que es un tubito por el cual se oxigena un poco mejor y por eso puede respirar. Está consciente, está mejorando la salud, de todas formas sigue internado y en observación por lo menos unos días más, Susana. Bien, bárbaro. Pablo, gracias. Y gracias, vamos a explicarle al público, que este es tu último programa con nosotros, en un último fin de semana, porque quedás dentro de Canal 9, pero en otro programa. Así que ha sido un placer. Una mudanza después de tantos años, se los va a aclarar a todos. Gracias por todo, Susana. Para moverse un poco. Se los luchaner. Pero bueno, voy a estar más tempranito. Si me quieren ver, quedate con los amigos. Bueno, por supuesto, con Bremer y con Tatiana. Un cariño, Pablo, hasta siempre. Exactamente, un beso, gracias. Gracias. Chau, chau. A ver, información. Mira, lo que más me puso contento es cuando estaba el doctor Rossetti, recibo un mensaje de Corina, la mujer de Guillermo, que nos trataban mirando, eso te imaginas la alegría que nos dio, pues eso es un síntoma de que está recuperando, entonces nos volvimos a comunicar con Corina, me dice que los pulmones se están recuperando muy bien y que si Dios quiere y sigue así la semana que viene, le dan el alta. Muy bien. Qué bueno. Así que una alegría total. Qué bueno. Un beso enorme nuevamente, Guille querido, y a Corina también. Bueno, muy bien.